Ahora vamos a poner una versión de la economía con el economista Juan Plata Bueno, buenas tardes Yo vengo a plantear en tan pocos minutos que es muy difícil para mí y quería comenzar por donde estamos nosotros ahorita Nosotros en este momento estamos en el caos Ustedes se preguntarán por qué estamos en el caos El caos es una situación que se opera en un momento determinado de manera deliberada muchas veces pero que no es más que el producto de una situación que nos vendieron a nosotros aquí hace mucho tiempo el presidente Chávez Ustedes eran culpables de la situación que nosotros estamos viviendo en estos momentos en donde efectivamente nos vendieron una situación que llamaban un sistema del socialismo del siglo XXI que ni era socialismo ni era tampoco del siglo XXI por el contrario era un salto atrás Ahora bien ese caos que estamos nosotros se produce fundamentalmente por ciertos elementos que nos llevan a una incertidumbre frente al tema económico nos lleva a una situación donde el aparato del Estado está absolutamente colapsado el doctor Fernández había hablado algo de eso en donde la institucionalidad se ha debilitado donde la sociedad está también con serias características de debilidad es si tenemos una sociedad producto de las crisis que usted hablaba si las crisis sucesivas llevaron al caos que nosotros estamos allí yo no quería entrar en el asunto de las crisis yo las tengo ahí algunas de ellas cuáles son las tengo determinadas pero como me dieron tan poco tiempo yo quisiera nombrar algunas de ellas que son importantes el doctor Fernández hablaba de cinco yo creo que nosotros tenemos cuatro crisis fundamentales aquí por supuesto la económica que indudablemente nos afecta por el demasiado dramática caracterizada fundamentalmente por la destrucción del aparato productivo aquí lo fundamental es no tanto que nosotros resolvamos el problema de la inflación pero hay unas consecuencias no tanto pues por supuesto que nosotros resolvamos el problema del empleo y del desempeño sino que efectivamente nosotros vayamos a un nuevo aparato del productivo del Estado en la parte económica está dada por eso si nosotros generamos el aparato el aparato económico si nosotros digamos que la propiedad privada la inversión efectivamente venga a plantear un tema de relevancia importante nosotros pudiéramos resolver el problema de la inflación y del empleo porque no es más que eso nosotros tenemos una crisis efectivamente política pero está dada una crisis política que se caracteriza fundamental se caracteriza fundamentalmente por también por la destrucción del pensamiento y de las ideas ¿verdad? donde efectivamente no hay posibilidad de que las instituciones políticas que son una expresión legítima del pensamiento puedan llevar a cabo sus ideas y sus pensamientos aquí en la situación frente al tema de la protesta se ha judicializado se ha minimizado al miedo que esto ha causado el miedo frente a la protesta cuando uno le pregunta a los estudiantes pero ¿por qué ustedes no van a la lucha? ¿por qué ustedes no van a la... tenemos miedo de que la Guardia Nacional nos ataque por supuesto por supuesto tenemos una crisis institucional una crisis institucional en donde efectivamente no funciona ninguna de las instituciones del Estado ninguna de las instituciones está de manera de independencia o realmente con características importantes con su deber ser con su normativa hay una total desintegración de esto y por supuesto la crisis social ¿verdad? y yo en este sentido pues conmuro con el característico del doctor Fernández y la crisis social fundamentalmente porque efectivamente la pobreza es la característica fundamental de lo que tenemos nosotros las enfermedades endémicas que se habían eliminado volvieron a resurgir y por supuesto la gente no tiene la posibilidad de ir a los medios de consumo porque tenemos toda una serie de situaciones prevalecidas sin embargo yo sé que hay enfocada en una parte la última parte de zonas políticas pues adelante no la siguiente la siguiente la siguiente ahí ¿cómo salir de la crisis? ahí se me tendría yo no quiero entenderme mucho en el tema de la crisis porque ya todos la conocemos pero yo sí creo que nosotros necesitamos unas soluciones o una solución posible frente a la crisis una por supuesto frente al tema de Venezuela es hacer el referente revocatorio no hay duda que eso es sustantivamente importante no hay posibilidad de seguir adelante si nosotros no incumplimos este paso fundamental y tiene que ser en este año no puede ser el año que viene imposible por el momento que decía doctor Fernández tiene que ser en este año y esto es por supuesto la responsabilidad parte del gobierno el otro problema fundamental en la crisis es que nosotros tenemos que reestructurar el aparato del estado un aparato del estado totalmente deteriorado todo lo que es la estructura del gobierno central el gobierno regional los gobiernos municipales están sustentemente deteriorados frente al tema de su funcionalidad otro tema que es importante señalar que efectivamente tiene que ocurrir son medidas de ajuste macroeconómico no hay posibilidad cierta de generar un mecanismo expansivo si no establecemos los mecanismos de ajuste macroeconómico eso significa que nosotros tenemos que generar un mecanismo para que el banco central cumpla su función como su política monetaria el estado cumpla su función como política fiscal y todas las instituciones colaterales ahí y por supuesto algo que se plantea aquí no hay duda que la única forma de que nosotros podamos y a salir adelante una vez producido estos pasos es que el fondo monetario venga para acá eso no es malo la mayoría muchos de los países han ido además lo más barato que vamos a tener claro de los más baratos que vamos a tener pero el fondo tampoco es el obro realmente va a tener un auxilio a lo que es las transacciones de capital a las tesorerías de los países que los bancos centrales por tanto el fondo monetario es importante por supuesto la adecuación de la norma legal porque efectivamente la norma legal ha sido un completo desastre eso habría que dar y por último yo tenía allí unas políticas definidas yo diría que habría entonces que establecer ahí está yo diría que habría que establecer cinco políticas concertadas la primera política concertada es una política de desarrollo a los sectores de la producción como está establecido el otro elemento que quiere decir que el orden está ahí es la es la política para ver aquí el orden tiene que ver con el estímulo al atendimiento del sector privado a la inversión privada sin lo cual no será posible realmente el otro elemento importante es la unificación cambiaria es decir la unificación cambiaria y que los agentes económicos de ciudades como el Banco Central y el Gobierno Central se pongan de acuerdo en una política concertada la otra política que creo yo es muy importante es la política social en donde haya la incorporación del más pobre frente al tema del programa a participación no es que temer demoran los subsidios el subsidio es importante en estos momentos pero no el subsidio como está planteado un subsidio de dinero para que la gente pueda accederse a sus bienes de consumo de manera inmediata y por último por supuesto una política de libre mercado del sector privado estas cinco políticas son importantes tenerlas allí yo se las dejo para la reflexión podemos hablar de la conversación pero si lo cual lo vamos a tener esto es todo muchas gracias bueno le agradecemos al profesor por su exposición le pedimos al profesor Ricardo Marcano que se incorpore yo voy a romper un poco el esquema voy a sentar yo lo pegué lo pegué bueno agradecerle a a Miguel y a la gente del Instituto de Investigaciones Filosóficas la invitación como siempre a intercambiar algunas ideas que creo que van en el orden de las personas que me antecedieron yo titulé esta intervención como que le depara el futuro a Venezuela o cuando el destino nos alcance como la célebre película hace años que muchos la conocerán bajo la siguiente permiso creo que hay un acuerdo de todo el país digamos de toda su ciudadanía de toda su gente en que bueno decíamos un país mejor decíamos un cambio hacia un país mejor eso pareciera un consenso decíamos un país con mejor calidad de vida con instituciones democráticas fuertes con una justicia funcionando con mayor igualdad y digamos que podamos podamos vencer la pobreza para eso bueno es un futuro deseable sobre el cual tendríamos que trabajar pero así como todos queremos eso creo que ha quedado claro por palabras de los otros participantes que también podemos empeorar es decir nuestras condiciones actuales que ya son muy malas pueden empeorar aún más y sobre eso tenemos que tener cuidado ¿qué sucede? hay dos maneras desde mi perspectiva de pensar sobre el futuro una con las condiciones actuales de permanecer las condiciones actuales ¿qué futuro tenemos? parece que no es muy promisor no tenemos un futuro sino que empeorar las condiciones y repito podemos empeorar y podemos estar peor de lo que estamos la otra manera de pensar el futuro es lo que los planificadores llaman bueno hacer la declaración de visión un poco ¿cuál es el país que deseamos? una vez que planteamos eso bueno ¿qué cosas tenemos que hacer? ¿qué trabajo tenemos que hacer a los efectos de alcanzar ese futuro? algo así como lo ha pintado el doctor Eduardo Fernández Juan también dijo algo y el doctor Luis Oseo entonces bueno tenemos algunas condiciones actuales que algunos ya han mencionado yo simplemente voy a poner algunos números para repasar de las condiciones actuales y de permanecer esa situación bueno no nos espera nada bueno en un reciente informe de la universidad católica Andrés Bello la universidad central y la universidad Simón Bolívar del 2015 pero que lo presentaron hace poco que es la encuesta de condiciones de vida de COVID bueno decían cosas en lo social como esta un millón de niños y adolescentes entre 3 y 17 años de edad no se encuentran escolarizados para el 2015 de quienes lograron ingresar al sistema educativo uno de cada cinco miembros abandonó las aulas antes de cumplir los 15 años el 56% de la población entre 19 perdón entre 15 y 19 años de edad interrumpe la escolaridad la deserción y la repetición escolar están alrededor del 50% bueno con una población así en esas condiciones no es no contamos con la suficiente fortaleza para los efectos de lograr el país ese que aspiramos fíjense en lo económico el sueldo mínimo en el país es de 25 dólares comparado con otros países nuestros vecinos por ejemplo Colombia es de 232 dólares mensual Brasil 255 y Perú 257 una brecha significativa en materia de salud bueno ya algunas cosas se han dicho la malnutrición de los niños tiene efectos sobre la pérdida de peso y talla discapacidad intelectual y dificultades para el aprendizaje en 1995 Venezuela contaba con 45 mil camas en hospitalarios de las cuales 36 mil eran públicas hoy quedan 21 mil y bueno todo lo que sabemos sobre las enfermedades enfermedades endémicas que han vuelto el maldechaga la malaria etcétera además del dengue etcétera el dengue el chikungunya el zika etcétera etcétera en lo económico el fondo monetario está proyectando para el año 2016 no sé si lo digo más pero 481% de inflación y para el 2017 como si esto fuera poco estamos hablando de 1600 de inflación o sea eso es desgarrador completamente la recesión para este año de acuerdo con el banco mundial es de 10 puntos del PIB y para el año que viene es de 3 casi 4 que tampoco es significativo es decir es duro no es que mejoramos que va a ser bien estas son algunas de las cosas y digamos que tenemos y que de continuar por esa ruta y no hacer el giro bueno simplemente vamos a empeorar aún más fíjense hablando de eso que los demógrafos llaman el bono demográfico es decir que tenemos ahorita una población en condiciones de mejorables de asumir los retos de trabajo y de propiedad que debe tener la nación pues resulta que buena parte de nuestro joven están saliendo de los jóvenes que se encuentran no tienen las mejores condiciones de preparación hay un número por ahí que da nuestro amigo Tomás Páez tiene un estudio y Nicolás Toledo que han hecho un estudio sobre la cantidad de jóvenes que han salido que son a número uno y que pueden ser productivos en cualquier sociedad estamos hablando de un millón y tanto lo que supone que en nuestro país están quedando la gente mayor ahora cuando vayamos a emprender el cambio desde el punto de vista económico ¿con quién vamos a contar? con la población envejecida que además va a presionar todos los sistemas de seguridad social que a lo mejor no van a contar con los recursos los efectos de atender a esa población sin digamos incluir a lo mejor toda la brecha de carácter tecnológico nuestro amigo Nacho de pronto nos puede hablar mejor de eso que tiene este país actualmente entonces claro hablamos de que probablemente cuando emprendamos el cambio bueno la recuperación económica probablemente los amigos economistas me dirán puede ser muy rápido no lo sé a lo mejor sí pero no sabemos cuál es la brecha que tenemos en términos tecnológicos y a lo mejor ahora va a ser un poco más entonces esos son retos que tenemos por delante ahora claro la otra manera como les dije de pensar el futuro es decir bueno qué país queremos algo de eso por ejemplo algunas pinceladas nos nos daba el doctor Eduardo Fernández ya hay digamos muchos proyectos por ahí de otro en unos cuantos el caldo naum tenía uno por ahí de ahí otros tantos seguramente hay coincidencias entre uno y otro proyecto yo no quisiera hablar de eso bueno ya el doctor dijo algo de eso yo lo que sí quisiera que creo que está el qué qué es lo que queremos ahora el cómo cuáles son los mecanismos sobre eso tenemos que pensar también eso es algo importante si tenemos que pensarlo igualmente por ejemplo se menciona el diálogo ah bueno cómo vamos a hacer el diálogo quiénes van a integrar las distintas visiones que deben estar incorporadas a ese diálogo cuáles son esos actores cómo elaboramos una agenda de ese diálogo cuáles son los resultados a lo que se debe aspirar bueno todas esas cosas hay que irlas pensando hoy se habla de transición bueno ¿hacia dónde debemos transitar? ¿hacia mayor democracia? sí ahora ¿cómo? hay que ver también cuáles son las experiencias de transición exitosa para ver bueno cuáles fueron sus factores clave de éxito y tratar de incorporarlo a lo que probablemente va a ser nuestro proceso eso es un proceso o está haciendo nuestro proceso se habla de un gobierno de unidad nacional bueno ¿con qué actores? ¿con qué actores con suficiente representación? ¿con qué programa mínimo? ¿cómo logramos consenso de programa mínimo para estar todos de acuerdo y poder echar adelante ese gobierno de unidad nacional y para darle viabilidad a ese gobierno de unidad nacional? otro tema el tema del perdón es un tema importante que hay que abordar ¿cómo vamos a hacer? ¿vamos a utilizar digamos las instituciones judiciales de manera equilibrada o simplemente bueno borrón y cuenta nueva pasamos la página estas son cosas que hay que discutir ¿cuál es el ajuste necesario? el ajuste económico necesario bueno no puede ser básicamente economicista eso sería incurrir en un error error garrafal hay que tomar en cuenta las condiciones sociales de la población tiene que ser un programa de inclusión social donde se ataque quizás el problema primordial que tiene este país que es el problema de la pobreza que se presentó eso que hemos hablado del hambre la escasez la inflación etcétera 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 por lo tanto eso supone también ya lo han hablado de fortalecer la institucionalidad es decir las reglas de juego para tratar de convivir en la mayor armonía posible aminorando la incertidumbre y por supuesto evitar las desviaciones que puedan evitarse yo diría que por último que no por estar en el último lugar es lo menos o es lo menos importante yo diría que es una de las cosas que debemos conferirle importancia que son los aprendizajes que deben asumirse cuáles son las lecciones que debemos aprender y sobre las cuales es necesario reflexionar para no incurrir en los mismos errores esto es muy importante como sociedad y aquí quiero culminar mi intervención para establecer el diálogo muchísimas gracias aplausos agradecer al doctor Ricardo Mercado por sus palabras e inmediatamente abrimos el derecho a palabra le da por la bienvenida el doctor Miguel Ángel Latuche director de la escuela de comunicación social de la Universidad Central de Venezuela y les pedimos que se identifique que digan su nombre y que sean preguntas o reflexiones cortas para que tengamos oportunidad de participar todos el verso mayor que es mi nombre primero que todo pues por supuesto quiero humildemente enviarlo para estar en la exposición y como usted me dijo quisiera decir y mi pregunta es ¿por qué no resolvemos esto como yo digo? ¿por qué decir como yo digo? pienso que la crisis por usar la metáfora la crisis ha llevado al gobierno al borde del precipicio si la crisis ha llevado al gobierno al borde del precipicio pues es más crisis porque pudieran ser los de la decaer digamos que sobre la base de esa metáfora yo pienso lo siguiente el poder meditativo constituido como se conoce y como el prestigio que todavía tiene no todavía porque evidentemente lo puede perder debería tomar acciones inmediatas y del tiempo en el marco del derecho como nosotros por ejemplo supermer a los magistrados que fueron nombrados en diciembre por la ilegalidad que se constituye su nombramiento y abrir por supuesto el periodo correspondiente a la ley para que se compre el nuevo magistrado esto supone la revolución del estado de derecho ¿por qué pienso que esto puede ser una medida? hay un viejo aforismo que todos conocemos que el pueblo no tuvo gobierno y ese aforismo que el pueblo no tuvo gobierno tiene fundamento en la historia de mi vida los pueblos han sufrido calamidades como el que está viviendo este pueblo calamidades por muchos años ya y todo el mundo esperando y esperando y esperando que el pueblo reviente pero cuando va a reventar a la que chata de los palos que más humillación que más dolor que más miseria y el pueblo nada que salga y la gente esperando que salga los militares están esperando que salga el pueblo los políticos siempre hemos excepcional los políticos esperando que el pueblo salga también a resolver el mentir lo que ocurrió en el 89 y lo que ocurrió en el 2002 corresponde a un escenario diferente y completamente diferente entonces yo pienso que la crisis debe terminar de empujar al gobierno y esa crisis será por supuesto creo yo que instaurada en el momento en que se haga los datos porque ya he dicho con el tribunal siempre con la justicia porque ellos no van a querer seguramente los magistrados no aceptarán que les anuden sus cargos desde la asamblea nacional eso creo que la crisis el que se anuncie la reforma de la ley orgánica de las fuerzas armadas pues como bien señalaba el doctor Fernández en el momento de crisis y de caos pareciera que es la institución de la fuerza la que puede poner un voto de la ley orgánica de las fuerzas armadas que bien se anuncie la ley de la reforma de la ley orgánica de las fuerzas armadas como puntos digamos como elementos muy puntuales que lejan a entender de donde nos pueden salir aunque les parezca que eso puede ser de otro lado lo que yo considero que es importante con el anuncio de la ley orgánica de las fuerzas armadas con estos dos fundamentos como la ley orgánica de las fuerzas armadas y la restitución del estado de derecho desde la de ejecutar su reino de justicia todo lo demás sucederá como consecuencia en ocasiones de que si bien es cierto que la teoría que plantea el doctor Fernández es muy cierta de los cinco aspectos de la crisis yo puedo decir sencillamente que es uno solo y es una crisis política todos los demás se generan como consecuencia de la crisis política si no tuviésemos una crisis política no hubiese una crisis si resolvemos el problema político por esa vida creo yo que puedo de más puesto irá sucediendo en el tiempo que no yo quisiera preguntarles ¿por qué no? ¿qué se le hable? ¿cómo hacemos? ¿cómo es el sistema? oímos varias preguntas varias preguntas y decimos voy a hacer varias para que respondan globalmente doctor Bernadino Herrera doctor Fernández ¿qué te han tenido con ustedes escenarios? ¿qué es el escenario interino? ¿qué es el escenario escenario uno experiencia cubana es decir el tema de subición todo el mundo se resumite agarra su bolsita y aquí se aguanta como puede y sobre todo escenario número dos el escenario de desintegración de integración o de silvia experiencia silvia es decir que hay un copiado que dice que es copiado pero todo el resto de España está totalmente destruido y fragmentado número tres la bellísima experiencia colana es decir la gente por favor hizo una transición sería la idea sería la idea ¿cuál de esas tres aportarían en caso de su situación venezolana o si hay una cuarta la experiencia venezolana propia y de acuerdo con el psiquiatra gracias por esa tradición divina hacia su parte podría también cumplir dado cuenta que no hay un liderazgo que existe no hay un liderazgo orgánico que existe y hay tanto de integración de negocios entre políticas y sociedades que se ha hecho bien tan retratado profesor una buena historia si para una pregunta a todos los partidos también aprovechando esta oportunidad maravillosa de verdad porque ustedes se han encabegado de presentar el diagnóstico de los militos concretos en la presentación venezolana la gente podría ser una sola pregunta para que se vea el nuevo y hablando de escenarios porque la gente es decir de la gente de los eventos que se han organizado ¿qué piensan ustedes en torno a la vía liberal de trabajo en el año 2016 me refiero exclusivamente a esa situación si es posible si se va a realizar un trabajo en plan eterno hay una pregunta más una intervención hay dos con eso cerramos la primera parte y ustedes responden pero les pido que se levanten para que lo oigan Miguel Ángel Montes bueno tres preguntas para el doctor Fernando una una dada la la experiencia que usted tiene ¿cómo compararía el liderazgo político opositor hoy con el liderazgo digamos bueno el liderazgo contemporáneo que parte usted representa y compañeros tanto de su partido o de otro partido representan ¿qué similitud y qué diferencias le ve a ambos liderazgos si ese liderazgo ha madurado? la otra pregunta es en base a un estudio que lideró el profesor Manuel Llores en la católica que decía que hasta diciembre del 2015 el porcentaje mayor políticamente identificado en Venezuela eran los más llamados NIMIS y decía que era casi un cuarenta y tantos por ciento eso eso quiere decir que no le da mucho margen a la a la oposición y obviamente quiere decir que algo no está haciendo bien en la mesa de unidad en su criterio ¿qué es lo que no está haciendo bien para no capitalizar ese y la tercera pregunta me recordé cuando usted estaba hablando de Luis Herrera y doctor Caldera me recordé de una de las últimas entrevistas que le hicieron a Carlos Andrés y no recuerdo exactamente pero él empezó a hablar de su mea culpa de que cómo él se sentía habiendo sido un líder tan poderoso él decía cuál era cómo se sentía el responsable como líder político mi pregunta es para usted ya es un tema de curiosidad cuál es su mea culpa como Eduardo Fernández frente a su mea culpa finalmente para cerrar esta primera parte el profesor Miguel Ángel Latuch me llamó la atención la idea de que nosotros nos pusimos de acuerdo acerca del qué o de qué ya tenemos qué que sea el presupuesto nos quisiera saber cuándo nos pusimos de acuerdo acerca del qué y quién se pusieron de acuerdo acerca del qué si el problema es una norma que uno piensa que una ruptura del contrato colectivo una desmaterialización institucional yo quisiera saber cuándo nos pusimos de acuerdo acerca de cuáles van a ser las características del contrato colectivo que vamos a suscribir cuáles son las instituciones sobre las cuales va a funcionar la sociedad venezolana sobre todo porque llama la atención uno encuentra en el ámbito público venezolano una ausencia de discurso una ausencia de discurso contrapuesto si se quiere uno encuentra silencio en términos de propuestas una ausencia de discurso movilizador una ausencia de discurso convocante si eso era si eso era así yo creo que tendríamos que convenir en la idea de que no nos hemos puesto de acuerdo acerca del qué porque por supuesto tampoco acerca del todo ok cerramos la primera parte voy a responder en el orden de las intervenciones bueno vamos a tratar de responder a las muy interesantes preguntas que se han hecho en primer lugar el deseo suyo de que adoptemos sus propuestas para resolver la crisis y hay dos propuestas que son muy evidentes que son necesidades nacionales que son por ejemplo la ley orgánica de la fuerza armada nacional y la remoción de los magistrados del tribunal supremo la asamblea nacional puede tomar ambas medidas podemos legítimamente sospechar que va a ocurrir cuando se remueva a los magistrados del tribunal supremo se va a intentar una acción ante el tribunal supremo para declarar que esa decisión fue ilegal o inconstitucional y es probable que el tribunal supremo diga que en efecto eso es ilegal e inconstitucional y donde está la fuerza la fuerza está del lado del ejecutivo entonces el tribunal supremo va a decir en la asamblea se han vuelto locos han propuesto una remoción de los magistrados del tribunal que es ilegal que es inconstitucional y a quien le toca declarar esa inconstitucionalidad y esa ilegalidad al tribunal supremo a la sala constitucional del tribunal supremo y repito creo que podemos sospechar que la sala constitucional del tribunal supremo va a decir que la remoción de ellos mismos es inconstitucional y por tanto ellos se quedan ahí y le dirán a la asamblea vengan y saquen y la ley de la fuerza armada nacional si fuera una ley si fuera una discusión de una ley consensuada como debería pasar en cualquier país civilizado bueno tendría alguna posibilidad de pasar esa ley pero si es una ley conflictiva la van a remitir al tribunal supremo para que el tribunal supremo diga si es constitucional o no y creo que podemos presumir que el tribunal supremo va a decir que no hay constitucional lo que hace la crisis entonces se acentúa la crisis más todavía y este es un tema sumamente importante porque hay quienes piensan que la solución está en la agudización de la crisis que va a producir un desenlace cuál es ese desenlace no se sabe y hay quienes pensamos y todavía a pesar de todos los elementos en contra de este pensamiento que la crisis debería resolverse por la vía de una institución civilizada constructiva y de llegar a unos acuerdos cualquiera que me oye dice pero que ingenuidad pensar que todavía se puede conversar yo creo que el problema está allá porque este es un problema más para los psiquiatras que para los políticos en el momento crucial en que un gobierno o un dictador llegue a la conclusión de que su pespueso está en juego al sentir que su pespueso está en juego toma decisión creo que el problema de Venezuela ahorita es que el gobierno no siente que el pespueso está en juego el gobierno no siente que está muy mal pero que él puede aguantar que se supere la crisis y que no hay quien lo saca ¿qué pasó en 1958? el 23 de enero cuentan los chismes de palacio que el general Llovera Cade habló con su amigo entrañable el general Marcos Pérez Jiménez y le dijo esta frase Marcos pespueso no retoña yo creo que debemos ir y Marcos Pérez Jiménez pensó que en efecto pretender quejarse era poner en riesgo el pespueso así que vámonos y se fue voy a poner otro ejemplo Sudáfrica el señor Mandela tenía 27 años preso en los últimos años Mandela había pedido por favor dialoguemos ocurrió un hecho que le hizo pensar a los jefes del gobierno del Upper High a los blancos que el pescuezo de ellos estaba en riesgo que fue que cayó el muro de Berlín los blancos del África del Sur sabían que mientras la guerra fría se mantuviera y ellos eran la garantía de que los comunistas no se iban a apoderar del gobierno de África del Sur a pesar de que la Gran Bretaña y Estados Unidos y las potencias occidentales condenaban el régimen del Upper High sin embargo en el fondo lo apoyaban porque era el gobierno que podía impedir que los comunistas se aprovecharan de África del Sur se apoderaran cuando cayó el muro de Berlín y cayó la Unión Soviética esos señores blancos encabezados por el señor de Klerk dijeron mira ya el pescuezo nuestro no vale nada como es que se llama el negrito ese que tenemos preso allá desde hace rato y que nos ha pedido diálogo en los últimos años Nelson Mandela vamos a hablar con él y fueron a hablar con él porque no hablaron antes porque no sentían que su pescuezo estaba en riesgo porque hablaron en ese momento porque cuando vieron que se acabó la guerra fría dijeron ya nosotros no somos necesarios para los Estados Unidos y para Inglaterra ya se acabó la guerra fría nos van a llevar por delante y nadie se va a interesar en defendernos y hablaron con Mandela y que fue lo que les digo a Mandela en primer lugar Mandela no solamente aceptó sino que promovió el diablo es muy fácil que un tipo como Mandela vayanse a dialogar con él con su abuela a mi me han tenido 27 años aquí preso Mandela tuvo la inteligencia y la grandeza de decir si vamos a dialogar yo les quiero pedir lo mismo pero este día hace 27 años que hagamos unas elecciones en donde cada persona cada ser humano tenga un voto sea blanco o sea negro y lo hicieron de tal manera civilizada que lograron que el señor Mandela y el señor Leclerc recibieran un premio Nobel de la paz los dos juntos el carcelero y el preso porque manejaron con inteligencia dialogaron la situación hicieron lo que había que hacer y ustedes seguramente la mayoría de ustedes ha visto esa película que se llama Invictus en donde se pone de manifiesto que Mandela le dio garantías a los blancos que habían oprimido a los negros durante tantos años de que ellos no y había muertos y muertos y muertos los asesinatos en Sohueto por ejemplo en Johannesburg mataron los policías blancos ametrallaban a los negros de una manera absolutamente insólita y Mandela dialogó y la experiencia de África del Sur ha sido muy exitosa de modo que hay dos o se contribuye a agudizar la crisis para que esto estalle y no sabemos que viene detrás es el salto en el vacío ojalá sea para mejor o se trata de insistir todavía más en la necesidad de buscar un diálogo yo les podría poner muchos ejemplos más de diálogo les cuento rápidamente un par de cuartitos no quisiera ser largo pero en diciembre de 1935 se convocó una reunión en una casa en Madrid de político para tratar de ver cómo enfrentaban la crisis y a la reunión llegó Santiago Carrillo que era el jefe del partido comunista español Santiago Carrillo abrió la puerta para entrar y de repente se paró hace como un burro que pone las patas que hacen y yo no puedo entrar ahí porque ahí está Manolo Fraga que es un fascista y yo no hablo con fascista y cuando le informaron a Manolo Fraga que Santiago Carrillo se había retirado dijo menos mal porque si Santiago Carrillo entra aquí yo me voy porque yo no hablo con comunistas que vino después tres años de guerra civil un millón de muertos dice Gironela el novelista catalán y 40 años de dictadura militar de Francisco Franco cuando Franco resolvió morirse Santiago Carrillo no el hijo de él ni el nieto de él sino el mismo conversó con Manolo Fraga no con el hijo de Manolo Fraga ni con el nieto sino con el propio Manolo y hablaron y hablaron con el rey que era el jefe del estado puesto por Franco y hablaron con Adolfo Suárez que venía de ser ministro secretario general del movimiento o sea del partido fascista conversaron y leyeron a España unos años de progreso enorme diálogo y uno se pregunta que bueno hubiera sido que hubieran dialogado antes del millón de muertos de los tres años de guerra civil y de los 40 años de dictadura hablaron después yo viví muy de cerca la experiencia chilena hay que ver lo que significa para los demócratas chilenos que habían sido perseguidos durante 17 años por la dictadura de Pinochet donde hubo asesinatos donde hubo gente tirada de los aviones en el medio del pacífico donde había las torturas más horribles de algún tener que calarse a Pinochet al lado del presidente democrático elegido para hacer la transición del señor Elwin y Pinochet fue ministro fue comandante en jefe de la fuerza armada y los demócratas chilenos se lo calaron y se lo caló primero Elwin y después Eduardo Frei que estaba convencido y sigue convencido y creo que tiene razón de que a su padre lo asesinó el régimen de Pinochet y ahí estaba Pinochet y Chile hoy es junto con Perú un ejemplo de democracia de progreso económico de progreso social porque dialogaron el caso de Polonia yo estuve en Polonia por cierto con Bagüenza así se llama lo que nosotros llamamos Valesa aprendí yo en Polonia que se dice Bagüenza y el Bagüenza con aquel general tan siniestro y tan odioso que se llamaba Jaruzelsen y Vanesa Bagüenza o Balesa me decía yo en ese momento era presidente de la Internacional Demócrata Cristiana y en ese carácter había ido a visitar a Polonia me decía con este hombre tenemos que hablar porque la la alternativa es un baño de sangre en Polonia y ya los polacos estamos ordinados de derramar sangre y queremos una solución inteligente y la lograr Macchiobecki se llamaba el primer ministro etcétera pues se podrían poner muchos ejemplos de un lado y de otro Nicaragua Nicaragua por cierto yo no sé qué habilidad tuvo la docefina Chamorro pero lo cierto es que los sandinistas entendieron y habían perdido las elecciones y le entregaron el poder a la Chamorro por cierto la Chamorro nombró a uno de las familias de los sandinistas comandantes del ejército y al cabo el tiempo regresaron les puedo contar que en el año 2002 cuando el paro petrolero y todas estas cosas el presidente Chávez invitó a un grupo de venezolanos entre los cuales me incluyeron a mí para una conversación y yo le dije presidente en esta crisis nacional tan grave que existe lo que usted tiene que hacer es convocar al soberano y pedirle al pueblo que hable aprobemos una enmienda constitucional le propuse yo en ese momento que recorte el peligro constitucional convoque unas nuevas elecciones preséntese como candidato y tiene dos alternativas o gana y está ratificado por la voluntad popular y entonces él me interrumpió y dijo o pierdo y me voy a sembrar papas en sabanetas y le dije yo por cierto no tengo información de que en sabanetas se produzcan papas pero usted no tiene por qué irse a sembrar papas en sabanetas usted se coloca al frente de un partido que aunque pierda las elecciones tendrá por lo menos 40% y usted podrá cursar una asignatura que no ha cursado que es hacer oposición democrática porque usted lo que ha sido es golpista y presidente le falta cursar una asignatura muy importante en la democracia que es hacer oposición democrática bueno se podrían presentar muchos ejemplos pero digo sigo con los temas viabilidad del revocatorio yo tengo que confesar con la mayor sinceridad que algunos días amanezco muy ilusionado con que se va a hacer el revocatorio y otros días no de modo que desgraciadamente viene a tener una puja de dos fuerzas unos muy fuertes que quieren hacer el revocatorio y otros que tienen menos gente que saben que el revocatorio lo tendrían perdido que no van a ayudar a que se haga el revocatorio sino todo lo contrario y que tienen más fuerza más fuerza digamos física material el apoyo de la fuerza armada el apoyo de todas las instituciones menor de la familia de modo que yo le pido a Dios en quien creo que ojalá se pueda hacer el revocatorio y que en el caso de que el revocatorio se dé y se gane los ganadores procuren dialogar con los perdedores porque el clima de conflictividad creo yo que es lo que menos nos conviene para la recuperación del país y de eso hay otras preguntas que me van a permitir hablar de eso hay una frase que no comparto que el pueblo no tumba gobierno yo creo que los pueblos hay momentos en que tumban los gobiernos por ejemplo porque depende de que entendamos por pueblo el gobierno de Pérez Jiménez como cayó una dictadura muy fuerte por ejemplo con Pérez Jiménez no podría haber César Miguel Rondón hablando en la radio en esa época no se toleraban esas cosas ni siquiera eso pero que pasó la iglesia se pronunció el primero de mayo de 1957 un sacudimiento nacional la iglesia está contra el régimen después el 21 de noviembre de ese mismo año una huelga estudiantil contra el gobierno y todas las universidades se pararon después un poco más adelante el 31 de diciembre hubo un pronunciamiento militar en Maracay el general Pérez Jiménez decía tengo el apoyo monolítico de las fuerzas armadas se puso que evidencia que es una mentira después los intelectuales las academias se pronunciaron entre el primero de enero y el 23 de enero y el gobierno se volvió loco y empezó a meter presos a Arturo Hula a Ramón Velázquez a los otros a Miguel Ángel Capriles y finalmente se convocó una huelga general y el gobierno se cayó de modo que la opinión pública puede derrotar a un gobierno Miguel Ángel Monte comparar el liderazgo político de hoy y otros el liderazgo político de hoy tiene figuras muy valiosas muy importantes muy inteligentes muy interesantes el de mi tiempo también mejorando lo presente yo quisiera que la oposición en Venezuela en este momento mi observación crítica tiene la intimidad de esto porque no quiero hacer críticas que se hagan públicas y que de alguna manera afecten a la oposición porque yo no quiero debilitar a la oposición sino todo lo contrario pero a mi me parece que es demasiado importante ser más propositivo es decir la oposición tiene que hablando en términos de emociones y de psiquiatría y de psicología despertar un sueño una ilusión una promesa una propuesta y no solamente que el gobierno es malo ya que el gobierno es malo lo sabemos todos lo que quisiéramos es que nos digan para donde vamos después y sobre eso se habla demasiado poco me parece a mi para que usted el primer líder del que se tuvo noticias en la historia de la humanidad fue un señor llamado Moisés Moisés se llevó al pueblo de Israel de Egipto para la tierra prometida pero se los llevó diciéndole allá hay una tierra prometida y el tipo le metía la demagogia fuerte y decía de la tierra brota la miel y el agua y vamos a tener todas las cosas que necesitamos leche y miel ¿qué clase de macobo era esa? pero el pueblo se fue porque había una promesa yo desearía que nuestro liderazgo opositor haga un poquito más de énfasis en la promesa además de la crítica bueno hay el tema de los ninis las encuestas que yo he visto que me merecen mucha confianza dicen que el partido más grande que hay en Venezuela efectivamente es el de los que no tienen simpatías por ningún partido ¿con qué partido se identifica usted con ninguno? esos tienen alrededor del 50% de los venezolanos después la última encuesta que vi de la tanálisis es que el otro partido que viene más arriba es un partido que se llama PSV ¿correcto? y un poquito más abajo un partido que no es partido sino agrupación de partidos que se llama la mesa de la Unidad Democrática y nuestros partidos históricos y los nuevos también muy, muy, muy abajo de modo que uno de los temas de los cuales hay que ocuparse es la construcción de partidos bueno me hicieron una pregunta muy personal me dijeron que Carlos Andrés había admitido que él había cometido algún error ya eso es una revelación y a eso es mucho decir pero yo les voy a decir con mucha humildad con mucha sinceridad que yo creo que mi gran error fue no haber ganado las elecciones en 1984 porque era el momento para el relevo generacional era el momento para el refrescamiento del liderazgo nacional era el momento del cambio político me tocó a mí encabezarlo en ese momento Carlos Andrés sacó 50 y pico yo saqué 40 y pico pero no me alcanzó pero yo creo que claro en descargo mío debo decir que a mí me tocó enfrentar a tres monstruos de la política venezolana a Rafael Caldera a Jaime Lucic y a Carlos Andrés Pérez a los tres simultáneamente contra mí y logré sacar más de 40% algo piso pero de repente hay algunos amigos míos como por ejemplo Miguel Eduardo que dicen que lástima que Eduardo no fue presidente yo solamente hago una observación todos los que fueron presidentes están muertos conmigo 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 conmigo